Gracias a la invitación que nos cursó la señora directora de la Escuela 110 Celedón de Gutiérrez de la localidad de Alderete. Se ha dictado una charla de capacitación relacionada al conocimiento de las normas de tránsito. Esta charla ha sido dirigida a los alumnos del sexto grado, en donde hemos quedado asorados de la participación del alumnado, del interés que han demostrado por los temas desarrollados. Una charla sumamente didáctica, en donde tuvieron activa participación los niños. La Policía Vial se encuentra abierta a cualquier inquietud que plantee cualquier establecimiento de la provincia relacionado a este tipo de capacitación o de charlas. Tiene que dirigirse a la base de la Policía Vial, calle Juan Luis Nugué, 1131, presentar una nota y luego con la anuencia de nuestros superiores, programar el día para darle a la charla.